. Nadie los vio o escuchó, durísimo golpe de Ángel de Brito a otros periodistas. . Este martes Ángel de Brito reveló durante el Bailando por un Sueño el romance entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré, antiguo colega en su hogar. El rumor venía desde hace meses, pero hasta el momento nadie había podido confirmarlo. . Romance blanqueado por ambos. . 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 Entonces no tengo problema con ningún colega. Laburo, no hago periodismo de periodistas, no desmiento a los colegas, como no me gusta que me desmientan a mí, pero básicamente tampoco laburo de garca. Nunca laburé de garca en la tele. . Te puede gustar lo que hago, pueda no gustarte, te puede parecer una pavada a la bomba, el casco B a veces lo hacemos más serio, a veces más en broma. Me divierte hacerlo, me gusta hacer entretenimiento con esto, sin despreciar el género que hacemos, me gusta entretener a la gente que está del otro lado, me gusta divertirme con esto. . No laburo de cara de cool, entonces no me gusta que me forren. . Y la primicia fue de confrontados. . . Nada más, cerró Lucid muy enojado. . Pero esos tuits despertaron una reacción en cadena de otros colegas. . . Me sumo, yo lo dije en Intrusos hace tres meses, explicó Damián Rojo. . Ahí se sumó el mítico Jorge Rial con una publicación bastante picante, retándolos a ambos, déjense de joder. . . Dar como primicia un noviazgo de cabré con una compañera es como adelantar que Papá Noel llega en Navidad. . Finalmente, Debrito que adora tener la última palabra, cerró la discusión con un golpe fuerte, si dieron la primicia y no tuvo repercusiones porque nadie los vio o escuchó. . 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 Gracias por ver el video.